5% de descuento y cuotas, y con las tarjetas de Banco Macro tenés 30% de ahorro y 3 cuotas sin interés. Pases y condiciones en Colorshop.com.ar Sabemos de pintura. La tarjeta de consumo justo tiene que ser total efectivo al más 0% para la mayor información consulta en www.macro.com.ar 89 89 9 Radio 2 89 9 Radio 2 Bueno, la jueza María Servini de Cubría, que es una de las juezas federales, que además es jueza federal con competencia en lo electoral, tomó hoy una decisión que es muy difícil de comprender, realmente. La jueza tomó la decisión de intervenir el Partido Justicialista Nacional a pedido de Carlos Acuña, que es un dirigente cercano a Luis Barrio Nuevo, quien se presenta ante la jueza Servini y le pide la intervención del Partido Justicialista, alegando que el Partido Justicialista perdió sus últimas dos elecciones, como si, entonces, digo, ¿qué haríamos con los partidos de izquierda? Habrían intervenido, o sea, si perder elecciones es un argumento válido para intervenir un partido. Y diciendo que, bueno, que no se habían cumplido una serie de formalidades que hacen a la vía interna del partido, pide la intervención. Servini toma este pedido y argumenta en una resolución de unas 14 páginas que dice La derrota en los comicios presidenciales y el fracaso en el acto electoral para elegir gobernador, o sea, la derrota de Aníbal Fernández y la de Scioli a nivel nacional y la de Aníbal Fernández, dice la jueza, han provocado una crisis en la conducción partidaria difícil de superar. El grado de división alcanzado con líneas internas partidarias que se ubican en las antípodas del pensamiento político ha creado una situación crítica insostenible, que de permanecer en el tiempo podría afectar la existencia misma del partido. Así las cosas se verifica la existencia, por un lado, de una parte de la dirigencia partidaria que permanece dentro de la agrupación intentando fortalecer al partido frente a la sociedad y del otro lado se ha observado, escribe Servini, que en los últimos comicios reconocidos dirigentes partidarios apoyaron candidaturas de partidos o de frentes políticos de los que el justicialismo no formó parte. O sea, por ejemplo, Felipe Solá fue con Sergio Massa en el Frente Renovador. O supongo que se referirá a algún peronista que también está con el PROCAS, esto en Capital sobre todo. Dice, cuando los candidatos de esas agrupaciones que compitieron en el... O sea, que compitieron... O sea, se fueron con frentes de los que no formó parte el justicialismo y que compitieron directamente con el partido fundado por el general, general con mayúscula, Perón. Esta suerte de vaciamiento partidario provocado por quienes dicen ser peronistas al solo efecto de obtener una ventaja electoral. Está hablando también de Cristina Fernández Kirchner, diciendo que se va con unidad ciudadana y le provoca el vaciamiento partidario para obtener una ventaja electoral. No sé cuál sería, pero dice, bueno, se ve perfectamente plasmado en la actitud de aquellos que utilizando el sello de la agrupación y el apellido de quien fuera su fundador, emigran a otras agrupaciones políticas para apoyar candidaturas que no son sostenidas por el Partido Justicialista. Ellas erigen una especie de custodia del PJ y de los valores del peronismo para determinar que ella tiene que resolver sus cuestiones internas si se cumple con el estatuto del Partido Justicialista. No tiene nada que hacer esta resolución de una jueza federal que lo que opina es lo que le está pasando al peronismo, que sufrió dos derrotas, que no tiene un liderazgo claro, que la que congregó más votos, que fue Cristina Fernández Kirchner, se presentó por otro partido, con otro sello, que otros dirigentes partidarios del PJ emigraron a otras fuerzas electorales, caso del Frente Renovador, y evidentemente lo que hay es una situación de fuerzas políticas partidas y divididas. Entonces, lo que dice Servini es, es como si fuese un análisis político el que hace la jueza que ella tiene que intervenir en función de si se cumple o no con la vida interna del partido. Si algún peronista o de tradición peronista se va a otro partido, no hay problema de Servini. Ni tampoco si está en crisis o no el partido peronista. Es ridículo. ¿Qué va a hacer con el radicalismo? Le vamos a plantear una intervención del radicalismo para ver si le parece que el radicalismo se está vaciando de identidad partidaria porque se fue a formar una alianza electoral con el PRO dentro de Cambiemos, donde prepondera al partido del PRO, razón por la cual el radicalismo está en peligro de perder su identidad y interviene el partido. Es ridículo. Es ridículo. Dice, se ha producido en los hechos una traumática decisión por el accionar de quienes, aún siendo autoridades partidarias, abandonaron la agrupación a su suerte para formar nuevas estructuras que compitieron contra el partido justicialista con la sola esperanza de obtener una ventaja electoral. Es absurdo. O sea, no tiene ningún sustento con relación a lo que le toca a ella resolver. Dice que frente a esto hubo una inacción inexplicable. Había un montón de cuestiones que debían tratarse y resolverse para lograr posicionar al partido de la mejor manera posible frente a los próximos comicios del 2019. Le reprocha a Gioja, le dice, oiga, usted está en un desastre. Viene de dos derrotas consecutivas, se le van peronistas a otras fuerzas y usted no está haciendo nada. Y hay elecciones en el 2019. Es ridículo. Es una jueza electoral que hace un análisis político de la presidencia de Gioja en función de lo que le parece a ella. Amén de ello, no resulta posible soslayar la situación de conflicto que se verifica a nivel nacional. Ah, bueno, que esto encuentra su réplica y que hay líos también en los distintos distritos provinciales. Este estado de conflicto interno permanente no es novedoso. Bueno, Servinen y Comunidad, después cita Perón. Es una cosa, es ridículo el fallo. No le dio vista ni al fiscal electoral, que es Dilelo, que salió a criticarla porque está desconcertado. Dice, creo que intervenir el PJ, que intervenir el PJ, creer que intervenir el PJ soluciona los problemas del peronismo es como creer que decretar la nulidad de la muerte de una persona la resucita, dijo Dilelo. Porque es ridículo. Pero además, la solución que propone Servinen, que esto es genial además, ¿qué hace? Designa a Luis Barrio Nuevo interventor. Luis Barrio Nuevo, interventor del peronismo. Podemos recordar que se robó las urnas en Catamarca, digamos, más allá de su rol como sindicalista gastronómico, donde si le aplicara la mitad de las cuestiones respecto a la vida interna de los gastronómicos, es ridículo. Es alguien de quien, ella está exigiendo que se vigorice la vida interna del Partido Justicialista y que hagan algo de una vez frente a esta inacción, pues se vienen las elecciones, y designa a Luis Barrio Nuevo como interventor del partido. No le da vista a nadie, no le dio vista a nadie. El fiscal electoral está totalmente sorprendido, sobre todo por lo que es una cosa, lo que habla de muchas cosas, para cerrar. Una, de cómo está funcionando la justicia electoral. Es como de un nivel de lo impredecible de la justicia federal, donde una jueza federal se puede levantar un día y decidir que ya perdió suficientes elecciones el PJ y que está terminantemente dividido, y entonces decide que la solución es nombrar a Luis Barrio Nuevo. Servine Cubría venía enfrentada, sobre todo con Lorenzetti. ¿Por qué? Porque Lorenzetti le había sacado a su hijo, Juan Carlos Cubría, era el administrador general del Consejo de la Magistratura. Entonces, lo corrieron de ese lugar, que es un lugar que además maneja muchos fondos, etc., lo cual había dejado a Servine Cubría muy enojada con el gobierno y lo dejó bastante claro en distintas oportunidades. Pero después ella también quedó muy aliada de Lilita Carrió contra Lorenzetti, porque ella responsabiliza fundamentalmente al presidente de la Corte Suprema, Lorenzetti, de haber corrido a su hijo de ese lugar tan importante. Entonces, junto con Lilita Carrió, venían en gran sintonía Servine Cubría y Lilita Carrió. Pero ella estaba muy mal con el gobierno, sobre todo porque además estaba también muy enfrentada todo el sector de Angelisi y el gobierno. Y sale con esta resolución que es un disparate. Gioja que dice, esto es una manera de beneficiar al gobierno. Yo le pregunté a algunos peronistas, están todos desconcertados, parece un enorme disparate. Admiten que, lejos de estar cerca del Poder Ejecutivo, hoy Servine Cubría estaba más bien enfrentada con Mauricio Macri. Una interpretación que dicen es, con un fallo de este calibre, se acerca el gobierno, porque interviniendo el PJ, impide esa suerte de acuerdo que está propiciando ahora desde afuera Cristina Fernández Kirchner, y lo que hace es explotar más la cuestión dentro del PJ, y obtura o perjudica todos los intentos de buscar una unidad del peronismo. Esa unidad del peronismo tiene un montón de líos, porque hay todo un sector que no quiere que Cristina Kirchner forme parte, ni el kirchnerismo de ese proceso, Pichetto y compañía. Cristina Kirchner estaba más tipo, ay, abramosnos a todos, porque nos tenemos que juntar para el 2019, yo me corro si hace falta, pero a la vez, no logra, digamos, tiene el piso más alto de todos, pero también su techo es muy alto, es muy bajo, o sea, tiene un nivel de imagen negativa, que hace que también, muchos dicen, con Cristina, sin Cristina no alcanza, pero con Cristina tampoco, en fin. Pero ese es el lío político que tienen en este momento ese espacio grande del peronismo, que es muy heterodoxo. Bueno, y sale esta cosa totalmente desconcertante por parte de Sebrini y de Cubría, que creo que habla del nivel pésimo que está teniendo nuestra justicia en general, que mete de interventor a Luis Barrio Nuevo. Puede ser que beneficie un poco al oficialismo esta medida, ya está dividido el peronismo y tiene un lío bárbaro para juntarse. Lo que me parece es que es realmente más de la escena del grotesco que de otra cosa, lo que está pasando con la intervención del PJ. Además hay tironeos, forcejeos, Gioja que no se va, Barrio Nuevo que llega con la gente, los gastronómicos. Es ridículo. Francamente, perdónenme, porque no me parece, me cuesta darle cierto aviso de seriedad. Gracias.